Mirar la desigualdad laboral en términos de perspectiva de género es asumir que es productora y reproductora de violencias, de estereotipos y pensar que como delegades sindicales nosotros tenemos que ir proponiendo acciones concretas, primero visibilizando las demandas y las necesidades de nuestros compañeros de laburo, y a partir de eso pensando cuántas de esas necesidades podrían convertirse en derechos. Ese fue el primer ejercicio, ejercicio que nos fuimos animando a construir en un proceso que es histórico y que va de la mano de un proceso de organización y lucha del movimiento de mujeres y los feminismos en la calle. Yo pensaba, hay un fuerte momento de cuestionamiento y ampliación de derechos en relación a cuestiones que pasan a las mujeres en el mundo del trabajo y también en salud sexual y reproductiva que se da con el retorno a la democracia. O sea, en los momentos donde las mujeres volvemos a la participación política y hay cosas que se ponen en debate, también son momentos de avance y de posibilidad de generar nuevas condiciones y generar saldos organizativos que se transforman en leyes o en nuevos pisos de derechos. Yo creo que desde el 2015 hasta acá, las mujeres logramos en el 2015 poner en la calle de manera masiva, el Ni Una Menos, que planteó un límite en términos sociales y sobre todo una nueva perspectiva. O sea, ni un asesinato más de mujeres, ni un femicidio más, pero esos femicidios se explican por esto que estuvimos charlando. Estos femicidios son el último eslabón de una serie de desigualdades y violencias que las mujeres y las personas de identidades no hegemónicas, todo el colectivo LGTBQ+, transitan en su vida cotidiana. Y el mundo del trabajo es un ámbito muy importante. Las personas estamos en el mundo del trabajo y armamos nuestra identidad y condicionamos y organizamos nuestra vida a partir de cómo nos insertamos o no en el mundo del trabajo. Entonces, lo que pasa en ese ámbito marca la vida. Así que cuando dijimos ni una menos, es ni una trabajadora menos, ni una endeudada más, ni una más que no pueda acceder a puestos de conducción, ni una más que queda fuera de los ingresos siempre, ni una más que tenga que dejar el laburo porque tiene un pibe. Y ahí empezamos a construir una mirada ya demandando concretamente derechos.